Me encanta estar aquí esta mañana con vosotros y poder disfrutar a través de la música de Castilla y León, de vuestra presencia, pero sobre todo de vuestra alegría, de vuestro entusiasmo de esta mañana en la que la música nos une para seguir construyendo comunidad, que creo que es lo que estamos haciendo desde la orquesta y lo que estamos haciendo desde cada uno de los programas que componen el área socioeducativa de la orquesta de Castilla y León, de nuestra sinfónica. Muchas gracias a todos por estar aquí, pero sobre todo muchas gracias por el día a día, por ese compartir ensayos, por ese compartir ilusiones, por ese compartir esfuerzos que entre todos estáis haciendo. Desde hace ya casi seis años, en 2010 surgía el área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Uno de los proyectos más bonitos, uno de los proyectos en los que vemos esa integración, ese valor de la cohesión social y territorial a través de la música. Gracias por ese caminar juntos, gracias por ese avanzar en distintos proyectos con el hilo común de la música hacia una Castilla y León mejor. Gracias a todos. Debería acabar aquí mi intervención, ¿verdad? Porque ya hemos escuchado a Badir, a Carlos, a José Luis, a Belén, a Clara. Hemos visto el vídeo y hemos visto los grandes proyectos que tenemos en el área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. A través de distintos proyectos, Miradas trata de llegar a todos los públicos, pero también de integrar a todos los públicos. Así que con esta presentación y las actuaciones que vamos a poder disfrutar esta mañana, yo creo que sería suficiente mi intervención hoy aquí. Pero me vais a permitir que dedique unos minutos, muy poquitos, a enumerar todos esos proyectos en los que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León, en los que estáis trabajando verdaderamente todos vosotros. Tenemos dos partes en Miradas. Por una parte, Mira, y por otra, Das. ¿Y qué es lo que hacemos en cada una de ellas? Pues a través de Mira lo que queremos es que el público pueda acceder, pueda disfrutar como espectador de todas las propuestas y que se fomente ese interés por la música desde los más pequeños hasta los más mayores. Y así podríamos hablar de más de 40 conciertos didácticos, podríamos hablar de los conciertos en familia, ese que disfrutáis todos con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros abuelos. Podríamos hablar de los magníficos ensayos abiertos que tiene la orquesta. 20 conciertos abiertos de los que podemos disfrutar todos en esos ensayos. Podríamos hablar del abono Bienvenida, en el cual podemos asistir a siete conciertos de la Hostil cada año. Podríamos hablar del abono 80, que ha sido especialmente pensado para que usuarios de centros e instituciones como los que esta mañana nos acompañan, como ASPACE, Fundación Camino, ASPRONA, ONCE, ASPAIM o ABEN, disfruten de ocho conciertos con abono de temporada. Y también queremos hablar de la cohesión territorial, de esa cohesión territorial entre un territorio tan grande como Castilla y León, que ¿sabéis cuántas provincias tiene Castilla y León? Nueve, muy bien. Nueve provincias unidas en un espíritu común, en una comunidad grande, rica, que tiene gente tan importante como todos los que estáis hoy aquí. Gente tan cariñosa, con tanta ilusión y con tanto amor a la música. Nueve provincias que también cuentan con un abono de proximidad, con ya casi 960 abonados y con muchos otros proyectos que estamos poniendo en marcha, como la música tradicional, en la cual vamos a recuperar aires y raíces y tradiciones, en los cuales vamos a poder aprender de nuestros mayores a disfrutar de la música. Y por otro lado, tenemos DAS, algo en lo que vosotros sois los principales protagonistas, algo que es un esfuerzo para todos, pero un esfuerzo común a través de la música. En ella, los músicos de la orquesta, los profesores, distintas entidades se acercan y comparten conocimientos, comparten toda su experiencia para ayudarnos a todos a descubrir el poder de la música. Propuestas que se entienden desde la solidaridad, propuestas que se entienden desde la responsabilidad. Porque con la música, desde la Junta de Castilla y León, también queremos trabajar nuevas actitudes y buenas actitudes y queremos trabajar conductas. Y lo queremos hacer con esfuerzo de superación y con ánimo de integración, con ese ánimo de cohesión social de la que os hablaba. Y queremos destacar, y lo hacemos esta mañana, lo hacía Clara, el proyecto Increscendo, que esta mañana vamos a poder disfrutar. Pero también tenemos talleres interactivos, tenemos música accesible, tenemos el Maratón Musical Solidario. Podría estar mucho rato, pero no lo voy a hacer hablando de todos nuestros proyectos, porque lo más importante creo que es el compartirlos todos juntos esta mañana y poder disfrutar a continuación de las intervenciones musicales que Jordi y toda su gente nos han preparado. Otras propuestas serían talleres para bebés, adopta un músico, música inmediata y del IBEX Canta. Seguro que a todos os encanta el programa del IBEX Canta, actividades como Cantania, en las cuales 800 niños de toda la comunidad participan, conciertos participativos. En definitiva, muchos y maravillosos proyectos en los cuales todos estamos implicados con el hilo conductor de la música, con este área socioeducativa de la hostil, que es uno de nuestros grandes tesoros en Castilla y León. Tesoro que formáis todos y cada uno de vosotros. A los profesores, a los alumnos, a todos los niños y niñas, os quiero dar las gracias. Gracias por transformar realidades. Gracias por aportar conocimiento, cultura, por aportar riqueza a Castilla y León. Por impregnar todo de ese profundo sentido de responsabilidad social con el claro objetivo de construir comunidad y de hacerlo todos juntos, con un total de 440 actividades, 206 se desarrollan fuera del centro cultural del IBEX, llegando a todos y cada uno de los rincones de nuestra comunidad, de la mano de las entidades sociales, de la mano de los profesores de la hostil, de la mano de todos aquellos que tienen un corazón sensible y un corazón solidario, que quiere que la música sea nuestro vehículo de comunicación. Gracias a todos. Gracias por utilizar el lenguaje universal de la música para unir, para cohesionar, para seguir avanzando, para disfrutar de nuevas vivencias, para crear lazos con personas, con familias, con profesionales, con instituciones y asociaciones tan diversas como las que trabajan en el área socioeducativa de la hostil. Fuimos pioneros hace muchos años y hoy seguimos apostando por un magnífico programa que es el mejor en España y es un ejemplo para otras orquestas, y lo es gracias a todos vosotros. Gracias a Carlos, a Badar, a Belén, a José Luis, a Clara. Gracias al resto de profesores, a las asociaciones, a la excedente colaboración de la Consejería de Educación, de las Direcciones Provinciales de Educación, a los Conservatorios Profesionales de Música. Gracias a SPAIN, ASPACE, Plena Inclusión, Fundación Personas, ONCE, ABEM, Fundación Camino, CEIP, Ayúe, Moler, CEIP, Cristóbal Colón y ES Arca Real, Centro Especial Número 1. Gracias a todos. Gracias también al Auditorio de Barcelona, que colabora con nosotros en algunos proyectos, a Asunción, Mala Garriga, a Paulo Lamento, a Miguel Cañada, a los profesores de la OSCIL, a todos los músicos profesionales. Gracias a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Entre todos, con vosotros, con nuestra orquesta, queremos seguir trabajando, queremos afianzar lo que ya tenemos, pero sobre todo queremos seguir creciendo y lo haremos de vuestra mano. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.